Los zapadores en estos momentos también están colaborando y ayudando aquí con los conductores de los vehículos que hay que decir también que ninguno de ellos solicitó que se acerque a emergencias, es decir, que no hay heridos, afortunadamente solo fue un choque donde la pérdida material se ve a la vista, es un gol de color rojo que tuvo un fuerte impacto en su trompa y también un vehículo que es un Ford Fiesta que quedó seguramente por el impacto, quedó en contramano por Calle Salta, dio un giro y quedó en contramano por Calle Salta. El otro vehículo es un Fiat Siena que estaba estacionado, como mencionábamos, sobre Calle Salta y por obviamente las dimensiones de este choque terminó recibiendo un golpe en la parte trasera del mismo. En estos momentos, como mencionábamos, está coordinando el tránsito inspector municipal, que bueno, estábamos enfrente a la Municipalidad de Santa Fe, aquí en la esquina de Calle Salta y 4 de enero, no se puede circular por Calle Salta, los vehículos están haciendo el desvío obligatorio por Salta, desde Salta, desvío obligatorio en Calle 4 de enero, y bueno, en 4 de enero no pueden ingresar hacia Calle Salta. Ahora, mencionábamos los bomberos zapadores, ellos pasaban por el lugar y se quedaron a colaborar, no tuvieron que intervenir directamente. Che, es tremendo el impacto y la zona, ¿no? Porque uno dice, che, tan fuerte. Venían por ahí. Venían por esa zona. Sí, tengo entendido que se cruzaron. Uno de ellos venía por Calle Salta, el otro por Calle 4 de enero, y bueno, terminaron impactando entre sí, y bueno, uno de ellos terminó, como mencionábamos, en contramano, es el por fiesta, terminó dando un giro y quedando en contramano, y el otro terminó subida arriba de la vereda, aquí de la ochava noreste, y bueno, en estos momentos ya se han retirado los bomberos zapadores para... Ese, ¿dónde viene el impacto del fiesta? En el costado izquierdo. En el costado, en el costado izquierdo, exactamente, en la puerta trasera. Es decir que ese vehículo, por donde tiene el golpe, venía circulando por Calle Salta. Ahí vemos, ahí vemos el impacto. Y esa otra cosa que, afortunadamente, no había nadie en ese momento en la vereda, porque es una zona muy transitada, mucha gente que sale del municipio, es ahora que está transitando por el lugar. Está el instituto. Con el instituto, está el comercio enfrente, es una zona... Mucha gente espera el colectivo en la otra de Chava, en la otra. Por suerte, un poquito más al lado de la municipalidad. Tratando de entender, lo explicaste bien, ¿no? Pero, digamos, el auto rojo, que es el Fiat, ¿no? El Gol. El Gol. ¿Por qué calle venía ese auto? Sí, el otro de Fiat Fiesta. Ese auto, aparentemente, por cómo ve uno, ¿no? El impacto y los destrozos de los vehículos, venía circulando por Calle 4 de enero y termina golpeando, ¿no? En este accidente, por Fiesta, que circulaba por Calle Salta, impactando de esta manera que el Fiesta termina en contramano. O sea, se termina con la trompa mirando en contramano por Calle Salta y el otro vehículo se terminó subiendo a la ochava. Claro. Claro. Fiesta por Salta y el Gol por 4 de enero. Es tremendo el impacto, la verdad. Sí, y también mencionar que hay un Fiat Siena, que estaba estacionado por Calle Salta y terminó recibiendo también un golpe en la parte trasera del vehículo. La terminó ligando de rebote, ¿no? El que estaba estacionado bien. Igual. ¿Qué va a ser? Y además mucho colectivo. Ese, bueno, ahí habilitaron el paso por Salta. Sí. Sí, exactamente. En estos momentos ya han habilitado el paso por Calle Salta. Seguramente en unos minutos vuelvan a cortar porque, bueno, aquí van a tener que remover los vehículos una grúa de la municipalidad. Bien. Ese, querido, volvemos en un rato. Dale, hasta la próxima. Lo contó yo aquí el Zarate desde el móvil de la radio. En aire, el tránsito primero siempre. No dormirás. Santa siesta. Hasta las 17. Hasta las 17. Ay, yo lo amo. Ganas de volver murieron en el intento. Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo. ¿Qué hace? No, 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 no